Hola a todos, soy Óscar, especialista de sonido de Zococity.es. Hoy vamos a presentar el Denon X3700H, en primicia, ya que hasta dentro de un par de semanas no aparecerá en el mercado nacional. Comenzamos viendo lo que incluye en su caja. Instrucciones, etiquetas y antenas para Bluetooth y Wi-Fi, caballete para pasar la calibración a Odyssey, mando, pilas, cable de red y micrófono para XT32. Como vemos estéticamente, este modelo es igual al anterior, el X3600, con la diferencia de que en el anterior incluía un puerto HDMI frontal, en este lo han quitado. Incluyen la típica rueda de Source para buscar la fuente, Direct Sound Mode para cambiar de zona, Beamer, Status, botones para rápida selección, toma de auriculares y la conexión para conectar el micrófono de Odyssey. También disponemos de un puerto USB para reproducir nuestros archivos de música. Certificaciones muy similares al modelo que revisamos la anterior vez, a excepción de la potencia. En este caso son 9 canales a 180W, tiene certificado Image Enhanced, Dolby Atmos DTSX y es capaz de procesar 11.2 con una amplificación externa. Una gran particularidad de esta serie es su compatibilidad con 8K. EOS, AirPlay 2, RUN, su asistente, entra de giradiscos y nos recuerdan su aniversario desde 1910. A raíz del anterior vídeo, me habéis consultado cómo conectar y configurar una VR desde cero. Vamos a mostrarlo en tres pequeños pasos. Comenzamos con la conexión de altavoces. Canal frontal derecho. Sencillamente positivo y negativo. Pasamos al frontal izquierdo. Positivo y negativo. Continuamos con el canal central. Exactamente igual. Positivo y negativo. Canal surround derecho. Positivo y negativo. Y canal surround izquierdo. Positivo y negativo. Y con esto ya tendríamos el primer paso. Y como último tendríamos que conectar el subwoofer. Este AVR incorpora dos salidas. En nuestro caso, instalamos uno. Pasamos al segundo paso. En nuestro caso, conectar el media player al receptor AV. Luego necesitaríamos otro cable HDMI para conectar del receptor AV a la televisión o proyector. En nuestro caso, será una televisión con e-art. Tercer paso. Sencillamente sería conectar el cable de red. Y con esto tendríamos todas las conexiones de nuestro 5.1. Como habéis podido comprobar, la instalación de un home cinema es realmente sencilla. Siguiendo tres pequeños pasos, a día de hoy cualquiera podemos tener un home cinema en casa. Después de las pruebas realizadas, comentar que me ha gustado bastante este modelo. Para mí, va a ser el modelo estrella de esta nueva gama. Hablamos de un procesador capaz de gestionar 11 con 0.2 canales por un precio realmente competitivo. La nueva función heredada del TOP X8500 lo convierte en un modelo realmente atractivo. Este modelo es capaz de convertirse en un previo puro, desconectando todas las etapas o en el caso contrario podemos desconectar los dos frontales. Aún así, por el precio que tiene, me parece insuperable. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido útil y ya conocemos el nuevo modelo X3700H.